La rectificación de partidas En este caso las rectificaciones de partidas pueden realizarse en las actas de nacimiento, en las actas de matrimonio o actas de defunción para proceder a su correcta transcripción. Todos los datos que contienen dichas actas son de carácter taxativo para proceder a un correcto registro. De este modo cuando se encuentra un error material o un error jurídico dentro de una de estas actas tendremos que proceder a este trámite. Pero una consulta que me dijeron si también podría tramitarse esta rectificación de manera administrativa, la respuesta es sí. Yo recomiendo que a ustedes los usuarios puedan agotar primero el medio administrativo acercándose a la municipalidad del distrito o a la RENIEC para poder rectificar el error presentado en una de estas tres actas. De nacimiento, de matrimonio o actas de defunción. Una vez agotado este medio y solucionado ya no tendrían que pagar a ningún abogado ni por la vía judicial para hacer una rectificación de este tipo. Sin embargo, cuando el error dentro del acta es netamente jurídico, tendremos que proceder al trámite notarial o trámite judicial. La presentación de este trámite en la vía notarial es a través de una minuta, debidamente es suscrita por un abogado colegiado en estado de habilidad. Se ingresará a los siguientes requisitos. Uno, la copia del DNI del solicitante. Dos, el acta de nacimiento que presente el error. Tres, los documentos que acrediten que la rectificación corresponde. Por ejemplo, un DNI donde se señala el apellido o el nombre escrito correctamente. Y documentos adicionales públicos también que acrediten el error para que sea corregido. Una vez presentado, se oficiarán las publicaciones a un diario oficial, en este caso del peruano, y a otro de mayor circulación. Luego se otorgará un plazo de 15 días hábiles para que proceda alguna oposición, si es que la hubiera, de algún interesado. Luego de ello, se elevará a escritura pública, debiendo firmar el solicitante. Y luego se enviarán los partes a registros públicos para que después de 7 días hábiles, pueda inscribirse la rectificación de partida. Tanto en los registros públicos, como en los registros civiles, y en los registros pertinentes de cada municipalidad. Sea de nacimiento, de matrimonio o de defunción. De este modo, procede la rectificación de partida. Si es que pueden optar por la vía judicial, también podemos asesorarlos en ese sentido. Nuestros teléfonos y direcciones estarán bajo este anuncio de video. Se despide Pedro Yupanqui. Muchas gracias.